Muy buenas chavales, madre mía, acabo de llegar, me he puesto a fregar, a ordenar la habitación y a todo, madre mía Llego aquí después de 20 minutos o así, y nada, me cargué esto, me jodieron la artillería, no me enteré de nada Me atacaron hasta aquí, en este segmento de la infantería Y bueno, voy a empezar el ataque ya A ver, subes por ahí, subes por ahí Madre mía, nos ataca hasta este, hasta esto nos ataca, madre de dios Menos mal que puse al general en ese flanco, porque quería ponerlo cerca de nuestra infantería al atacar el fuerte Y bueno, menos mal que lo hice, porque si no, estaría caput Estos me dan a mi que van a formar encuadro y me van a joder, pero bueno, voy a probar Que no pierdo nada, por intentarlo Y con la caballería atacaré por aquí para entretenerlos, en principio Bueno, llegan refuerzos O es cosa mía Sí, llegan refuerzos Tú te largas O no, no, me interesas, me interesas Bueno, es que tampoco quiero que corran, porque si no la lío Van cansados y no me sirve nada Vamos a dejarlos tranquilamente Y la caballería igual, le atacará Primero no vamos a dejar que llegue esta primera Me cago en la puta No veo nada Ay señor, ay señor, no veo Vale, están ahí los cazadores Entonces, ve tú pa' acá Haz un cuadro Y tú, ven pa' acá Y nos cargamos a su caballería Era broma, general, era broma No te motives, no te motives No te motives Hostia, y tú Me cago en la puta ¿Queréis ir a por la caballería enemiga? Joder Madre mía, no me entero de nada No se está montando Una del carajo Hostia, que está también su infantería Vale, 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 vale Vamos a atacar Vamos a atacar Ya, no queda nada De esta zona Madre mía Nos han pulido Voy a coger a estos tres Y nada, que formen ahí Que no me una puta mierda Voy a mandar a otros caballitos más Madre mía Es que no se ve un carajo Joder, joder No me entero de nada ¿Mi caballería? Voy a poner a este general aquí Para animar Y nada, que se peguen de hostias aquí Que es lo que van a hacer Todo el rato Buah, 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 buah Vamos a atacar cuerpo a cuerpo Porque es que, ya digo No me entero Oh, hemos tomado Esta puerta Vamos a hacer bulto ahí Más y más Oh, pero de ellos Oh, que se están llegando las unidades De refuerzo Mal asunto Muy, muy mal asunto Ah, ya sé por qué ponía Que era tan difícil esta batalla Si os digo la verdad Ahora lo sé Joder, sí lo sé Vamos a formar ahí A ver ¿Qué coño tengo yo aquí? No me entero de nada, tío No me entero de nada Son tres Ah, coño Vale Me voy a meter ahí Pero ese edificio va a durar más bien Tirando a poco, la verdad Sinceramente Vosotros podéis disparar aquí Podréis Bien No mucho Pero puede Joder Esta batalla va a ser Un desastre En serio No tengo mi general Aquí Venga, va Disparad Todo lo que podáis Y más Anda, amigo Ahí nos han jodido bien Vamos Vamos Que entrega Ahí a todas Por culo Vamos a ver ¿Dónde tengo yo unidades? Uh, uh Uh, uh Mal asunto De la caballería Joder 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 Madre mía Esto es un completo desastre A ver A ver ¿Esto cómo va? Esto no ni va Ataca Cojones Hostia Que tengo ya tres generales Me cago en la puta Corre, corre, corre Que se me Se me rinden Estos tíos Venga Que conseguimos La plaza Fuerte Y ganamos Me dejo de locuras Esto está siendo Una locura Todo Y ganamos A ver, aquí se tienen que estar dando de hostias, tío Ya ni se sabe, ahí Estamos ganando Estamos ganando, guay Joder, morís ya Joder, por fin Dos minutos, hay que aguantar dos minutos Vale, vamos a ver Vamos a subir a esos ahí Generales al medio Caballería Sal ahí a darlo todo Y vamos a entretener a estos tíos hasta que ganemos Madre mía Uff, esto está loco, loco No rindáis No rindáis Joder, 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 joder Necesito más Tú a petar a estos ahora Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bukake, 47 segundos, por Dios, aguantad No, pero coge este cañón, tío Como estos sí que saben Ahora sí sabéis Joder, joder, joder Joder, joder, por fin Venga, coño Corred Ya no tengo caballería Voy a tener que sacar generales de aquí Venga, aguantad Venga, aguantad Ahí, aguantad No, pero no carguéis contra Bueno, sí Así hacemos tiempo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios 47 segundos ¿Qué, what the fuck? ¿Qué 47? ¿Por qué solo me pone? Baja Ahora Joder, la madre que me parió Oh, caballería Vamos a tener que pelear por cada centímetro Bueno, tres segundos Dos segundos Un segundo Victoria Victoria, victoria ya What the fuck? Vamos a sacar de aquí a uno Que parece que no me sirven de nada Ah, sí, joder Por fin Victoria heroica Uff Que desmadre de batalla Dios mío Pero lo hemos conseguido Y tampoco he perdido Demasiadas tropas Porque al principio La verdad es que pensaba Que iba a ser Una auténtica desgracia Pero bueno No ha ido tan mal Como esperaba Solo he perdido 2500 soldados Madre de Dios Uff Ya hemos ganado Prácticamente todo El primer ejército Se ha Hecho mierda Pero bueno Es una victoria Y Hay que estar contentos 5000 Me cago en la puta Bueno, este ejército Ha perdido Toda la caballería También Ya formaré un nuevo ejército Ahí Madre de Dios Debo retroceder No me apetece luchar esto Bueno Pues retrocedo yo Un turno Y se lía parda aquí Pero parda se lía Por la izquierda En marcha Ya os lo adelanto Bueno Mecklenburgo Muy bien Los comandantes Han mejorado bastante Y ahora vamos a ver Que podemos hacer Naciones pequeñas Ya solo quedan dos Venga una paz Por favor Venga Aburridos Que sois un rajo Aburridos Bueno Sí señor Su majestad Sí mi señor Pásenlos por encima Victoria No ¿Qué coño haces tío? A la orden Joder Bueno Da igual Es un avance Vamos a reforzar La zona Por aquí Mejor Se nos va a venir Mejor La verdad Vamos a mejorar eso Para agrupar más rápido Las tropas Yo no tenía otro ejército Por aquí Por el sur No Ya están ahí reunidos Vale Más tropas Más tropas Quiero más tropas Pues bueno Pasamos turno Y a ver que Que ocurre Tiene muchas tropas En Dresde Pero Berlín Está tiro de piedra Y está bastante flojillo Hasta que enviaron Su ejército A joder Pues nada Ya tenemos otra batalla Tope Tope Potorra Vamos a retirarnos Aquí Voy a dirigir yo El curso De las batallas No ellos Hostia Esto si que no me lo esperaba Tío Que curioso Oh ganamos Jaja Bueno Pues nada Me lo voy a quedar Porque así Les fastidio más La ruta comercial Cuanto más barco tenga Así que Lo voy a dejar Ah Esto también me lo esperaba Era cuestión de tiempo Que me atacaran Y voy a retroceder O sea No Simplemente Que se pusieron a tiro Y yo no acepté La batalla Vale Vamos a atacar Dresde Dresde Puede ser un buen objetivo Ahora mismo Han retirado al ejército Que tenían ahí Para Berlín Normal Y Ahora si que puede ser Un buen objetivo Hecha mierda Fortaleza Esta La leche Tropas Adelante ¿Cómo señor? Algo más Preparados Bueno Tropas reinstruidas Vamos a formar Ese nuevo ejército Cogemos a todos Control A Control M Para reinstruir a todos Vamos a reinstruir Reagrupar Más bien Menos 6 Menos 6 Nos sale rentable Vamos a dejarlos ahí Para luego Y vamos a dejar Este ejército ahí Un momentín ¿Tú Tienes general O qué? No hubo suerte Esta vez ¿Qué dices? Joder Siempre Preparados Tío Ahí Bueno Berlín a tiro de piedra Y esta vez Si que podemos Hacer algo interesante No vale la pena Retirarnos La verdad Así que Vamos a luchar Pero bueno Esto chavales Va a ser en el próximo episodio Así que Espero que Os haya gustado este Y el próximo Creo que Será para conseguir Berlín Así que Muy bien Y bueno Aquí me despido Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio Como siempre Chao